¿Se tapó o lo tapó ella? No, no, ella. De la tierra yo la saqué a la tierra. Cuando te hablé le veía el bumbos a la bumbos. Yo no sabía lo que le llamé a la bumbos. Mira, tiene un botoncito al costado para prenderla. ¿Son los mismos? Sí. Ah. Y se me ocurrió llamarla a ella. Sí, creo que ya. Vos mira por la cámara y decime si ves algo, Yara. Ok. Sí, no. Eh, no, por ahora no. Pero ahora solo veo tierra. Pobrecita, me patea. ¿Se vio la tierra moverse? Acabo de verla moviéndola. Se movía la tierra. Sí, está excavando para abajo. Está yendo muy para abajo. Hay que detenerla. Sí, ahí está. Ahí está, mira. Ahí está. Acá, acá. Tapa, lo estoy tapando, lo estoy tapando, lo estoy tapando. Esa, ahí, ahí. Sí, pero es la colita. Ah, y cómo se agarran. O con la palo ahí. Sí, o con un cortarle ahora. O con el que está mal. Dale, vos meteles. No te preocupes, acá ya la tenemos. Está con 200. ¡Ay, la veo! Acá. Claro, él la está interceptando. ¿La ves acá? Eso es una hoja. No, mijo. Eso que se mueve. Sí. Es la cola. Es la cola, ¿no? Sí. ¿La tienes ahí, Nacho? ¿La agarraste? ¿Querés que te saque el pedazo ahí de arena ahí? No, pobre Nacho. Yo le voy a sacar una foto con la cámara. Para yo. Partilla de araña, ¿no? No, dice que ensancha la reparación. Pobre Nacho. Ah, mirá, ahí la agarró. Ahí está. ¿Y esta forma? ¡Genio! Vamos arriba. Acá en la foto. Ahí está. Cómo peló ella. Pobrecita, mira. Pero está sanita. Está haciendo caca, pero está sanita. La podemos sacar sanita. No tiene ninguna lastimadura. Es un macho. Pueden ver el pene acá. Miren qué animal bonito. Es un animal que es muy depredado para comérselo. Se utiliza como alimento. Vale recordar que está prohibida su caza. Además que está comprobado que puede transmitir alguna zoonosis. Así que es importante no cazarlas para comer si tenemos una alternativa, ¿verdad? Si nosotros podemos costear la carne de una carnicería, no estarlas depredando porque quedan pocas, están en extinción y cada vez menos. Así que bueno, hay que cuidarlas. Comisionan los vecinos preocuparse porque el animalito pueda continuar con su vida natural. No, no. No, no. No.